Hola amigos de Ciclismo Colombiano, por fin estamos en la Colombia Oro y Paz 2.1 y antes de ir con el tema de este video, pues quiero comentarles un poco el por qué ha estado tan difícil para nosotros, para mí especialmente, trabajar aquí en esta carrera. Y la verdad es que, bueno, el primer día con la presencia del presidente y luego ya en el segundo día, en este segundo día, pues han implementado una barrera que nos impide tener acceso, sobre todo, a los corredores que queremos buscar, a los ciclistas que ustedes saben, en este canal tratamos de buscar, que no siempre son los más conocidos, los más famosos, sino que tratamos de buscar esas historias y esos temas interesantes propios del ciclismo que podemos encontrar aquí y que hemos encontrado en otras carreras, como ustedes ya han visto en nuestro canal, como lo vieron en Flandes, donde teníamos un acceso normal, bueno, aquí la organización ha dispuesto otro tipo de sistema que nos ha dificultado el llevar a cabo este trabajo. Para hoy hemos preparado este tema, que está bastante interesante, pero la verdad es que no sabemos qué pueda llegar a suceder en los próximos días, así que si, bueno, quizás no ven todo el trabajo que esperarían de nosotros en esta Colombia Oro y Paz 2.1, ya saben en parte cuál ha sido la razón. La actual generación de ciclistas colombianos ya es bastante amplia y eso nos permite, entonces, tener un muestreo de casos favorables y desfavorables. Así que le preguntamos a los que consideramos tienen el mayor peso en su análisis sobre las fortalezas y las debilidades del ciclista colombiano en promedio, de los que han viajado, los que han sido exportados desde nuestro país hasta el territorio europeo. Así que damos entonces la opinión de estas personalidades tan relevantes en el mundo del ciclismo. Sí, así que he tenido un poco de experiencia ahora trabajando con varios diferentes colombianos, y creo que la fuerza, obviamente, es que todos tenden a ser vehículo climbers, desde el principio, creo que eso es claro. Ellos obviamente son altitudinos, así que cuando llegan a Europa y ryan en Europa, creo que esa es una fuerza para los chicos. Creo que, por lo tanto, una de sus mejores fortalezas es su actitud y su mente. Son muy fuerte, son chicos positivos, no permiten que los desafíos caiga de ellos, se desplazen muy rápido. También son muy profesionales, son seriosos. Y creo que parte de la naturaleza colombiana es el hecho de que ellos le gustan, son contentos, son contentos, son contentos, son contentos, son contentos, son contentos, son contentos y son contentos. Y luego, ¿cómo se puede desarrollar colombianos? ¿Cómo se puede desarrollar el ciclismo? ¿Cómo se puede desarrollar el ciclo? Como todas las naciones donde no hay tantas racias de la ciudad, creo que el desarrollo de los jóvenes a la nivel de la ciudad, es un proceso de paso, de paso. Y, por supuesto, siempre estamos buscando apoyar la Colombia y la Ciclina Federación para que estos pasos más de los pasos, para que sea más fácil para los jóvenes jóvenes a tener una ruta de la ciudad de la ciudad a la carrera de la ciudad. Así que, creo que eso es algo que podrá comprobar. Tradicionalmente, el ciclo de la carrera de la carrera puede ser algo que los colombianos pueden ser una zona donde se han mejorado, pero que todavía se han mejorado. Creo que esto añadiendo a su habilidades de la carrera del ciclo y su capacidad de carrera. Y, por supuesto, hay esos ciclo de los que ya tienen que recorrer muy bien, pero en general creo que es un área donde un trabajo de desarrollo focalizado podría ser beneficioso. Bueno, creo que para nosotros, desde Europa, es extraño que los colombianos son muy fuertes, pero una vez que estás aquí, lo entiendes mejor, porque Colombia es realmente un país de ciclo. Aquí el ciclo es muy popular y creo que si eres un buen rider y llegas a Europa y ganas, puedes ser rico. Y creo que en el final el objetivo de todas las personas sportivas es lo mismo. Ellos quieren hacer el sport porque ellos lo aman, pero también quieren ganar dinero con ello. Y es una manera de ganar más dinero que un humano normal. ¿Y tal vez una enfermedad que detectas en ellos? Una enfermedad, por supuesto, todos tienen una enfermedad. Pero tal vez en común con ellos. A veces ellos comen mucho cuando están en Europa. Bueno, es verdad que hace unos años les costaba asumir mucho el de estar en periodos de tiempo relativamente alejados de su casa. Son hombres muy arraigados a su tierra y es verdad que en cuanto llevan un tiempo lejos de Colombia, les costaba acusar muchísimo. Pero es verdad que con la evolución, el cambio de mentalidad también de estas nuevas generaciones, Entonces, dentro de lo importante que para todos ellos sigue siendo la familia, está claro que ya no lo acusan tanto. Y bueno, son hombres que han adaptado perfectamente a las exigencias del ciclismo en Europa. Ya los veis como todos o muchos de ellos de qué forma están progresando. Y luego pues la fortaleza, pues creo que es un poco la genética que heredan de algo tan simple como es un poco la altitud. Pero que en este país, pues un país donde prácticamente el 60% o el 70% de la población vive por encima de 2.000 metros de altura. Bueno, pues consideramos que esta característica les hace gozar, diríamos, de unas ciertas ventajas, ¿no? Que bueno, pues han desarrollado a lo mejor una capacidad de sufrimiento. Y luego pues sobre todo por lo que casi siempre se ha caracterizado el ciclista colombiano, ¿no? Unas características para la escalada realmente espléndidas. Aunque cada vez es verdad que hemos encontrado ya en el histórico de este deporte hasta grandes contrarrelogistas como Santi Botero, por supuesto muchísimos escaladores. Y ahora pues esta generación de grandes sprinters también como Adiria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un país con una variedad de tipos de corredor cada vez más amplia. Y bueno, pues además en crecimiento permanente cada vez son un poco menos colombianos y más europeos. Y yo creo que en este remis han mejorado muchísimo y esa es un poco, yo creo, que la causa de que tengáis un nivel tan brillante de corredores colombianos. ¿Cuál es el nivel tan brillante? Yo creo que para mí, las fuerzas son muy especiales, además tienen tantas talentas físicas, muy grandes motores aerobicas. Así que, pues, los talentos físicos son también muy especiales. La fuerza es... ¿Qué pasa? En este rato no hay muchos. Es solo que cuando vayas a Europa, a veces las colombianos son un poco más enfermos y un poco depresado. y tendrán que no enfocarse tanto porque piensan más sobre volver a Colombia. Así que esa es la única fortaleza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, están abajo en la descripción del video. Allí siempre van a encontrar todos los resultados, imágenes y demás de esta Colombia Oro y Paz 2.1. Y bueno, atentos, quizás si encontramos la manera de trabajar correctamente en esta carrera, podremos seguir trayendo mucho más contenido a este canal. Hasta pronto.